Freddy, buenos días a Karina, a los oyentes de Radio Bacana 100.5 y gracias por la oportunidad. Mire, en verdad pues, en vista de que la dirigencia de Creo, y vamos a ser aquí claros y hablar las cosas como son y como nos ha caracterizado, la dirigencia de Creo estaba preocupada en sacar, hacer alianzas y sacar candidatos por otros partidos políticos. Nosotros, los colectivos que hemos apoyado al señor Guillermo Lazo, hemos apoyado, hemos trabajado por el movimiento Creo, muchas personas desde el 2011, 2012, preocupados de este tema, de este tema que el movimiento Creo se iba a quedar sin candidatos, se iba a quedar sin candidatos, se hizo las gestiones a nivel de la dirigencia nacional y bueno, y se logró tener una procuraduría común que fue otorgada al doctor Alex Nahua y de esa manera tratar de hacer una alianza, porque la condición era hacer una alianza con un partido a nivel nacional, que sea a nivel nacional o a nivel de la provincia y se logró hacer la alianza con el partido Sociedad Patriótica y de esa manera hemos venido pues trabajando a nivel de toda la provincia para tratar de consolidar listas, para tratar de sacar candidatos que en verdad sean de Creo, que en verdad sean de Creo, porque aquí no es cuestión pues de venir a decir o de ir a la capital de la república y decir, bueno, estos candidatos tienen las mejores, están mejores en las encuestas y si quieren ganar vamos con estos candidatos, pero yo los pongo en otro partido político. Yo me pregunto, mi estimado doctor, ¿qué sacamos nosotros como Creo? ¿Qué saca como movimiento Creo? ¿Qué sacaría el gobierno? ¿Qué respaldo tendría el gobierno de estos candidatos si van por otras tiendas políticas? Y también hay que aclararlo, que el objetivo principal no son ni siquiera los candidatos y peor el movimiento Creo para ellos, sino tratar de ganar a cualquier costa a la prefectura, porque se ha escuchado y se ha visto que a nivel de la provincia o incluso han sacado dos, tres candidatos, unos que vayan, que quieren que vayan por Creo, otros que vayan por Suma, otros que vayan por el APLA, entonces yo no sé que sería bueno que el dirigente, que es en este caso el señor Rafael Dávila, explique qué quiere hacer, o sea, no entiendo yo, qué quiere hacer con la provincia primeramente, qué quiere hacer con el movimiento Creo o qué pretensiones tiene, por qué hace estas situaciones. Entonces, mire, el señor Dávila, yo pienso que ha viajado muchas veces a Quito a tratar de convencer, a tratar de imponer sus criterios y si es posible a tratar de engañar a la dirigencia de que aquí no pasa nada, que son gente que no pertenecen al partido, que están dividiendo al partido, que insultan, que atacan a la dirigencia. Cuando, doctor Freddy, a usted le consta lo que hemos hecho todo desde el 2012 y ahora cuando se ganó la presidencia de la República es defenderlo al gobierno, sí, ir a los medios de comunicación a defender al gobierno igualmente en campaña política y en ese tiempo cuando íbamos a los medios éramos totalmente felicitados por la dirigencia, que son los únicos o particularmente que es Vicente Flores el único que defiende al gobierno nacional cuando ellos, los funcionarios públicos que él los puso, muy cómodos en sus cargos. ¿Qué pasó, mi estimado doctor, en el mes de junio en el paro nacional que hubo? Ellos se escondieron, ellos no daban la cara, ni siquiera querían dar una entrevista. ¿Y quiénes nos preocupamos? ¿Quiénes salimos a las calles a protestar, a defender al gobierno? Fueron los colectivos que el señor Dávila dice que no tenemos que ver nada, que somos ajenos al movimiento, creo. Yo creo que aquí hay que tener dignidad, hay que transparentar las cosas, no es cuestión de venir a un medio de comunicación a pedir perdón, a pedir disculpas, a venir a hablar suave, sino hablar las cosas como son y decir las cosas como son, porque una cosa es cuando hablan en los medios de comunicación o cuando se tiene una reunión, pero otras cosas es cuando se hacen las cosas por debajo. ¿Qué pretensiones tienen? ¿Por qué se quiere dañar? ¿Por qué se quiere desaparecer? Eso tiene que tener claro la dirigencia nacional, no dejarse engañar. ¿Por qué se quiere desaparecer al movimiento, creo, por los labios, por la boca mismo del señor Rafael Dávila manifiesta en las reuniones de que el movimiento, creo, que el presidente Lazo ya no tiene aceptación, que está mal, que por eso los candidatos que querían ir de candidatos en el movimiento, creo, no quieren aceptar? Y ahora, ¿cómo es que dicen que quieren ganar elecciones, que son los mejores cuadros? ¿Cuadros de quién? ¿Cuadros de él? ¿Cuadros para las pretensiones de él? ¿O cuadros para las pretensiones de ganar una prefectura a cualquier costo? Entonces, estas cosas, mi estimado doctor, sí nos tienen indignados, porque aparte de que seamos militantes, simpatizantes, adherentes, o que apoyamos al movimiento, creo, esto nos indigna como lojanos, que esté pasando esto, que una persona haga lo que le da la gana, manosee lo que le da la gana, solo por sus intereses, yo creo que debemos levantarnos los lojanos y parar estas situaciones, y nosotros también como colectivo vamos a tomar una decisión para que no se burlen de nosotros, que no se burlen del pueblo lojano, que no se burlen del país, que no vayan con mentiras a nivel nacional a hacernos quedar mal. Yo algún rato tengo que demostrar a nivel nacional cuántas entrevistas he dado a los medios de comunicación, y no porque me da la gana o porque me gusta, sino porque he tenido la obligación moral de defender al gobierno. Por eso yo los medios de comunicación, pero esta gente, que no solo piensa por sus intereses personales, que según ellos tienen el poder, que tienen sus amistades en Quito, que tienen sus acomodos, pero se les va a acabar. Eso sí que tengan muy en cuenta, se les va a acabar estos temas, porque el pueblo de Loja está indignado. La misma militancia, mi estimado doctor de Creo, está indignada con este señor, que no los ha tomado en cuenta. Incluso ahora en las candidaturas también hay mucha gente que se los ha hecho al lado. Miren, nosotros tenemos como colectivos y en coordinación con mucha gente de Creo, o con la gente de Creo, tenemos todas, prácticamente las candidaturas a nivel de todas las provincias para participar, pero este señor no le interesa que hayan candidatos de Creo. Lo que le interesa es los votos para que gane su candidato a la prefectura, cuando el candidato a la prefectura, que es una persona que se la estima mucho, se la respeta, ha manifestado por muchas veces que él no es afiliado a Creo, que él se le salió de la gobernación y que él nunca va a ser candidato de Creo. Entonces, ¿cómo es que otra persona, su amigo, lo quiere poner como candidato y que gane supuestamente por Creo? Entonces, estas cosas tenemos que, en verdad, aclararlas, porque nosotros no nos vamos a quedar así. No, que el señor ya viene de Quito, que ya a lo mejor él va a dirigir las sesiones de Creo, o ni siquiera le interesa, porque ya tiene a los candidatos, mi estimado doctor, para lograr sus objetivos. Una pregunta, ¿qué papel juega todo esto del asambleísta? Que él sí es de Creo, supuestamente es de Creo, es un asambleísta. Tu asambleísta tiene una enorme influencia política, política, pero hasta este rato su influencia es nula, de nulidad absoluta, no hay ninguna participación. ¿Por qué tienen que estar ustedes lidiando en esto, cuando supuestamente que hay un asambleísta que debería velar por esos intereses? ¿Dónde está? ¿Qué dice? ¿Lo ha visto usted, ha conversado algún rato, algún momento, se pronuncia él, o también está subordinado a lo que diga el presidente de Creo? Le estoy preguntando. Mire, yo pienso que el señor asambleísta tiene sus funciones, y está dedicado, yo pienso, 100% a cumplir sus funciones como asambleísta de nuestra provincia. Ah, ya. Y hasta allí, porque, bueno, los que hemos liderado, los que estamos, o sea, logrando hasta ahora lo que pretendemos hacer son los colectivos, porque en definitiva… Los colectivos, los he visto, que hacen actos, comidas, deportes, eventos, y lo invitan al asambleísta. Pensé que, o sea, ahí se ha tenido tiempo para acompañarnos, aunque sea un momento. Bueno, nosotros tenemos buena relación con el asambleísta, pero en verdad, yo no quisiera, o sea, hablar de este tema, decir que si le influye o no influye, porque él no es dirigente de Creo, no es dirigente, y repito, él tiene que estar en sus funciones, porque como esta gente se vale de todo, a lo mejor enseguida lo van a criticar, le van a decir, mire, él está metido en cuestión de candidaturas, no está trabajando y tantas otras… Por eso nosotros incluso le hemos querido deslindar de estos temas, pero yo creo que, mi estimado doctor, nosotros… Como le dijeron que él es el autor del nombramiento del presidente de la ERSA, y de ahí se generó un conflicto, incluso posiblemente judicial, de enormes proporciones políticas, que podrían acabar incluso con la función del mismo asambleísta, probablemente ahí fue su comienzo, y ahí podría ser su final también de influencia política en Loja, y también ahí tuvo influencia, y luego lo callaron para siempre con la amenaza, porque yo creo que ustedes peleando desde acá de Loja, obviamente no van a llegar, pero ni a Santiago no van a llegar. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Buenos días al doctor Flores. Yo siempre manifesté que este señor Dávila era una persona muy desleal, porque a él, su mentor, lo enseñó muy bien, este señor que es innombrable en Loja, que ha hecho unas obras, obras chinas que yo le llamo, siempre… A ellos nunca les ha interesado la ciudad, nunca les ha interesado el país, ellos son como el correísmo, solo les interesa su bolsillo, hacen pobre a la gente. Yo toda la vida lo manifesté, esta señora sí, como ya cometió sus errores, cometió todas esas cosas, ahora sí vamos haciendo videos, vamos haciendo estupideces. Este señor piensa que es un pueblo ignorante, Loja es un pueblo muy inteligente, aquí hay gente muy intelectual, no le creemos a este señor, yo lo he manifestado hace un año atrás, este señor es desleal con Loja, con el partido y con todo, solo le interesan sus intereses personales. Cuando una persona no tiene, como dice, un bolsillo roto, no tiene llenura, entonces no le interesa meter a donde sea su gente, entonces ahora sí, pues, conmigremos a todas las personas. Muy buenos días, señor doctor. Sí, las cosas están claras aquí en la provincia de Loja. Usted manifestaba de que la situación del asambleísta se complicó por la denuncia irresponsable de una persona que solamente piensa en sus acomodos, en arreglar o acomodar a su gallada, a sus amigos, y no ve a quién puede perjudicar, a quién puede ofender. O sea, hay acusaciones que en verdad tiene que probarlas, y a mí sí me gustaría, pues, que tenga la valentía de probar estas acusaciones alevosas que se hicieron. Y no es que por eso, a lo mejor, el asambleísta Maldonado no pueda hacer nada, o no esté haciendo nada. Eso yo creo que… ¿O les ha tomado el pelo todo el tiempo a ustedes también? Es que nosotros… Yo voy a ser sincero, señor doctor. O sea, no es que estamos nosotros esperanzados en él que él va a liderar este tema. No, él está… Nosotros respetamos la posición de él, respetamos el trabajo que tiene que hacer. Pero repito, nosotros tenemos la capacidad, aunque usted dice que no vamos a llegar ni a Santiago, vamos a llegar no solamente a la capital de la República, sino a todos los rincones del país para desenmascarar estas cosas que están pasando en Loja y que tenemos que pararlas. Ese es el tema, mi estimado doctor. Y de ahí, si una persona tiene poder o no tiene poder, porque también es importante que hay que ver cuál es el papel del asambleísta. El asambleísta no es para que venga a estar liderando temas de aquí del partido o de candidaturas. No, señor doctor. Yo creo que en esto hay que ser sumamente claro, pero yo creo que… ¿Cómo no, doctor? La dirigencia nacional… El cargo del asambleísta es un cargo eminentemente político. Ese es el cargo más político que haya en un régimen democrático. Y de hecho él ha estado participando. Yo le puedo mostrar la entrevista que hizo el otro día. Muy política. Advirtió que había la posibilidad de que el prefecto ya renuncie. Advirtió, dijo que posiblemente el prefecto había ido a Quito a pedir perdón. Todas esas cosas. Y después, ¿por qué no le dice al pueblo de Loja? Y yo lo dije más temprano, pero no tenía la certeza de que hasta altas horas de la noche estaban reunidos entre ellos y obviamente ustedes tienen el resultado. Amanecen ustedes huérfanos, desamparados del asambleísta. O sea, ¿también se les fue? ¿Por qué no le dice eso? Que es posible que ya no lo va a volver a ver más al asambleísta con ustedes, que se quedaron en la más absoluta orfandad y que de nuevo… Doctor, entre ellos nunca se pelean. Los políticos cuando tienen intereses mayúsculos no se pelean jamás. Amás en la vida los va a haber disputas. Así como no hay amistad sincera entre políticos, tampoco hay peleas que sean sinceras. Solo son circunstanciales, son acomodos, son eventualidades. Tonto, tonto que he pronunciado mucho esta palabra por la fábula del tonto que no le he contado. Es el pueblo que cree que las disputas son en serio, que la amistad es en serio entre políticos. Hombre, eso es una ingenuidad creer eso. Me apena porque veo que, por ejemplo, el doctor Patricio posiblemente se abra ya de la alianza que ustedes también anunciaron. Posiblemente la candidatura de Jimmy no vaya. Hubo intereses de gente que no quería que vayan. Jimmy se había convertido, yo ahora sí lo digo, pues era un candidato temido, pero bien temido. Y teníamos una información de que el hombre era todo una amenaza. Una amenaza. Y obviamente, de ley, otra vez primaron estos acuerdos para bajárselo y ganar. Y tenemos que quitarnos a todos. Ha tenido buena escuela, doctor. Ha tenido buena escuela. Saben cómo se manejan el tema de la política. Y ganan y triunfan y tienen éxito. Yo vengo diciendo, los políticos tienen éxito. Lo que no tienen es gloria. Hay que hacer una enorme digresión entre lo uno y lo otro. Pero bueno, entonces, aquí yo veo que el asunto... Si se les fue en la asambleísta, si en la madrugada, como dice el vulgo, entre calles y medianoche ya volvieron, ustedes quedaron en la masa absoluta, Orpanta. No, yo no pienso eso, mi estimado doctor. El tiempo lo dirá. Y no creo que un político joven, el asambleísta joven, como el doctor Bayron Maldonado, puede actuar en ese sentido. Yo tengo mucha confianza, lo conozco de cerca a él y sé que estas cosas no van a pasar. Pero yo creo que nosotros también podemos hacernos respetar con la presencia de él y sin la presencia de él. Eso también tiene que estar claro. Si hay, a lo mejor, lo que usted manifiesta algo de verdad, bueno, cada cual debe responder por lo que hace. Nosotros estamos actuando con toda la transparencia, mi estimado doctor. Yo le puedo creer a usted en el plano personal, amigable. Buenos días, la persona en la línea, la escuchamos. Adelante. Buenos días, mi nombre es Julio Campo Verde. El atleta, el consejo Roja. Lo que voy a decir, doctor Freddy, es la realidad. Yo puedo tomar pruebas porque he tratado de reconocer a la asambleísta ni le interesa. Entonces, lo que el doctor Michi Flores manifiesta es una realidad con lo que dijo el doctor Freddy. O sea, él no va a contestar nunca. Son personas que no respetan ni siquiera a las personas no son tan amables de, por lo menos, responder un mensaje. Entonces, ¿qué tipo de personas? Al menos en la política, lo que usted acaba de decir, doctor Freddy, le doy la razón. Y lamentablemente es una realidad. No hay cómo creerle a estos políticos, son una parada de mentirosos. Hasta ahí, nada más y sin palabras más. Muchas gracias. Muy bien. Eso, eso, doctor. Es que creo que... Los deja así palabras. Los vienen desarmando. No, no, es que a veces también hay opiniones, doctor, que porque no me contestan una llamada, un mensaje, ya no sirve tal persona. Eso tampoco... No, 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 no se mide así. No, no se mide así. No, no se mide así tampoco. No, no, no se mide así. Hay que ser serios en este tema. Se mide por otras cosas, por otros hechos. Y en verdad, mire, yo le decía, mi estimado doctor, a mí me gusta hacer o actuar de una manera transparente, sin ningún interés para lo que pase. Yo no tengo por qué esconder nada, ni ocultar nada, ni tratar de buscar palabras que no afecten a nadie. No, yo de frente a las cosas. Porque en definitiva, esa es una lucha que tenemos que hacer. Yo le decía al inicio, mi estimado doctor, tenemos que unirnos, Loja. ¿Por qué se nos tiene que burlar una persona y hacer a lo que les da la gana? Si quieren hacer lo que les da la gana en el movimiento, creo, y le permiten que haga lo que les da la gana. Pero Loja no puede permitirlo, mi estimado doctor. Yo creo que tenemos que actuar, enseñar a estos politiqueros que a Loja se la debe respetar, que nosotros estamos buscando un cambio, que queremos que los políticos actúen diferente, que no traten de engañarnos, que no traten de solamente pensar en sus contratos, en hacerse millonarios, en acomodarse ellos, en tratar de encubrir también si hay ciertos actos de corrupción. Yo sé, mi estimado doctor, creo que va a haber mucha repercusión por lo que yo estoy manifesteando, porque ya se me acusa que yo estoy dividiendo al partido, que yo no soy el partido. A mí me importa un comino, mi estimado doctor, como yo siempre lo he dicho, si soy del movimiento, creo, no soy. Si tengo un carné o no tengo un carné, para defenderlo al gobierno. Que yo le voy a decir, lo voy a seguir dependiendo al gobierno. Voy a seguir en el movimiento, creo. Porque aquí a mí nadie me invitó, ni nadie tampoco tiene el derecho de decir, tú no tienes que estar aquí. Lo que sí vamos a denunciar, hasta terminar, hasta terminar, porque el tema no es que vamos a venir a un medio y las cosas se acaban. Aunque tenga poder arriba, aunque se vayan a pedir perdón arriba, aunque vayan a mentir arriba, nosotros vamos a continuar. Porque nosotros no tenemos intereses personales, no nos interesa a nosotros cuidar los contratos, no nos interesa tener un prefecto para que a lo mejor nos vaya a cubrir o a cubrir algunas situaciones en el Consejo Provincial. No, no nos interesa, mi estimado doctor. Y si perdemos, lo hacemos con dignidad. Pero vamos a tener el respaldo del pueblo, el respaldo que está cansado de esta dirigencia, está cansado del señor Dávila. Usted no sabe las llamadas que hay a nivel de la provincia. La gente estaba feliz, mi estimado doctor, que nosotros tomamos las riendas para tratar de sacar candidatos en toda la provincia. Había muchas adhesiones y decían, ahora sí, podemos trabajar, podemos regresar al movimiento, creo. Hay una persona en la línea. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Doctor Aponte, muy buenos días. Igualmente, un saludo para el panelista. La pregunta para el señor panelista. Dice que están trabajando con gente que se ha ido de creo. Ojo, ¿dónde está el magíster Salazar, Rolando Salazar? ¿Lo han tomado en cuenta a él? ¿Lo han llamado a él para estas reuniones? Y segunda pregunta para el doctor Flores. ¿Qué están haciendo ustedes por Loja? Por Loja. Estamos sin gobernador. ¿Qué estamos haciendo por nuestra ciudad? Y decimos querer a nuestra ciudad. Un buen fin de semana para todos. Hasta luego. Si no quiero ser el doctor confidente, nosotros estamos hablando casi todos los días o cada rato con mi gran amigo, el licenciado Rolando Salazar. Porque también es una de las personas que no ha soportado y no acepta que pasen estas cosas dentro del movimiento, creo, porque él sí tiene su carné, es afiliado al movimiento, creo. ¿Y por qué lo hicieron al lado? Solo por reclamar. ¿Y quiénes están atrás del dirigente del señor Dávilo? Son los adulones que cuando vendió al partido, cuando fue a sacar candidatos a nivel de toda la provincia, lo aplaudían. Y ahora andan preocupados. ¿Qué hacen los colectivos que no son de de creo? Que hay una directiva aquí. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no nos toman en cuenta? Muchas veces, a mucha gente no se la tomó en cuenta porque está en el otro lado. Están acomodados en cargos públicos. Están bien con el señor Dávila que han estado siempre al lado de él y, claro, y han sacado buenos réditos al lado del señor Dávila. Pero también sabemos la actitud que han tenido con Rolando Salazar y por eso también yo creo que lo han hecho al lado, repito. Hay, a ver, hay algunos mensajes, hay algunos mensajes, pero antes sí quisiéramos asolver algunas inquietudes. Hoy hay las primarias y esas primarias porque hay un encargo legal. Tengo un documento aquí, ¿no? Tengo un documento aquí que el director nacional del movimiento creo le encarga al abogado Alex Nawa para que él desarrolle, ejecute las primarias el día de hoy. Entiendo que hay y por parte de él hay una convocatoria ya, hay una convocatoria, también tengo ese documento. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer ahí con eso? ¿Qué van a hacer? Incluso legalmente si hay otro pedido de cambiar este tema ya no, porque la ley dice que son 24 horas antes para poder pedir primarias para poder cambiar ese tema. ¿Pero usted tiene alguna información de que se habría vendido el asambleísta, ha vuelto con el ingeniero Dávila que hayan hecho las paces y que ellos le van a permitir que CREO apoye a esa candidatura? Pues que es una confusión. Aclaremos algo también, doctor. ¿Cómo puede ser que el ingeniero Ancino, si va de candidato, como creo que ha sido proclamado candidato en unas primarias, ¿cómo aceptar una alianza con CREO? Si él ha dicho yo nunca seré candidato de CREO. O sea, y después vaya a decir yo no soy candidato de CREO, pero sí puedo aceptar el apoyo de CREO. Nadie lo entiende eso en el mundo. Y otra cosa, doctor. Todo es una confusión. Hasta ahora, ¿hay una última palabra o no? Vamos a aclarar. ¿Hay una última palabra o no? Y no solo el candidato Mancino que está por por Suma, creo, de candidato, que a mí eso no me preocupa, puede estar de candidato. Casi la mayor parte de la provincia no querían ir por CREO. Entonces, ¿cómo que el señor Dávila va a Quito? Dicen ellos. Dicen ellos, va a Quito. Y yo le doy, si quiere, y usted sabe. Ya. Que a usted también le han dicho yo no quiero ir por CREO. No, 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 es que está, esto lo dice el ingeniero Dávila en una locución el día lunes. Exactamente. Él le dice a su propia militancia que nadie quiere ir por CREO, que así es, que el gobierno se ha desgastado, después hay unas contradicciones que yo he sido respetuoso, tengo la grabación, me siguen pidiendo los periodistas, pero obviamente yo creo que hasta la próxima semana ya vamos a, para que ustedes crean, ustedes mismos escuchen y vean que no estamos inventando, pues dicen, tú eres respetuoso, dicen, ¿por qué dices eso? Ustedes mismos lo dicen, ¿en dónde está el asunto? Pues están enseñados a hacer lo que les da la gana y que no les digan nada. No, pues nuestro trabajo es eso nada más y no estamos tomando posición, nos da lo mismo que vaya el ingeniero Mancino, vaya, porque el Cerezo, vaya el que sea, pero no necesito, nosotros hacemos un trabajo periodístico aquí, nada más, buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Sí, doctor, yo sí quisiera aclarar un tema. Aclaro, aclaro. usted manifiesta que han conversado el asambleísta con el señor Dávila, yo pienso que se debe conversar, si quieren conversar conmigo, yo también puedo conversar, pero una cosa es que usted, no, 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 yo no aceptaría que diga, ya claudicó, o se vendió, no, eso está, yo pienso, muy lejano. Verá que no le estoy afirmando, escuche bien, yo no le estoy, tampoco lo creo, y tampoco va a ser verdad. ¿Qué pasaría si el asambleísta ya se vendió? Estamos hablando en una suposición. Eso no va a pasar. Porque la conversación hasta la madrugada, pues, no, no, no es en vano, ¿no? Ahora, 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 mire, mire, doctor, vamos aclarándole, siete veinticinco cuatrocientos. Bueno, la persona que está en la línea, le ruego, por favor, hable, 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 hable este rato, está al aire, por favor, buenos días, siete veinticinco cuatrocientos. ...de ahora me jazas para que por lo menos den trabajo a los que trabajaron por Creo. Entiendo que cambien a las autoridades nefastas para que por lo menos eso es lo que ha estado pidiendo casi la mayor parte de militantes de Creo, simpatizantes, adherentes, gente que apoyó, porque aquí solamente pensaron que cuando ganó el señor Guillermo Lazo solo era para una pequeña familia o para una sola persona para que ella ponga todos los cargos públicos. Eso es el descontento, eso es que diga el señor Dávila, eso es que vaya a decir en Quito, porque hay la división, que no lo culpen a Vicente Flores que está dividiendo el partido, no, él tiene que decir y responder por todo lo que ha pasado durante este año, eso sería bueno. Y lo que usted me hacía la pregunta, mi estimado doctor, de que en verdad hay un procurador común de la alianza Creo Sociedad Patriótica y eso tiene que continuar, se ha convocado y hay la autorización ya para las primarias tres de la tarde, tenemos candidatos en toda la provincia, entonces si el señor Dávila que él anda desesperado ahora por tratar de decir que quiere sacar candidatos de Creo, pero ¿sabe cuál es el tema? Él le porta un comino si sacan candidatos o no, que ya tiene los candidatos para supuestamente tener los votos para la prefectura, claro, va allá para tratar de tener el poder. ahora el director nacional está muy ocupado, tiene 24 provincias que tiene que atender y eso es difícil, mi estimado doctor, todo el mundo tiene problemas, entonces fácil es a lo mejor ir a engañar y decir, mira aquí tengo las encuestas, si quieren ganar vamos a ganar en Loja, pero él no les dice la verdad que los candidatos la mayor parte no querían ir con Creo, ¿por qué no sacó entonces por Creo los candidatos o él también odia a Creo o él también quiere desaparecer a Creo? Entonces esas son las preguntas mi estimado doctor y yo repito, yo creo que tienen que arreglarse las cosas y la gente que está haciendo daño alevosamente tiene que hacerse al lado porque no se puede permitir, hay mucha gente que en verdad o muy pocos que acolitan esto porque están beneficiándose, eso como estos gobiernos nefastos por ejemplo de Venezuela que tiene su apoyo porque están beneficiados, ¿no es cierto? Pero la mayoría, la mayor parte de aquí de los lojanos de gente que trabajó por el señor Guillermo Lazo está perjudicada, está descontenta, quiere que estas cosas cambien y este señor créame, si tuviera dignidad, si tiene dignidad debe hacerse al lado, no es que yo estoy encargado que a mí no me pueden sacar, que yo no puedo dejar el partido, él lo dejó hace rato mi estimado doctor, porque se habla que no habían candidatos para CREO en la provincia, que no hay estructura, ¿cómo que es un dirigente que dice que ha tenido éxitos? Un dirigente que se ha beneficiado del movimiento CREO, ha sido dos veces prefecto por el movimiento CREO, que no tengan una estructura, que no tengan candidatos, pero nosotros sin tener nada, logramos tener en todos los 16 cantones candidatos, mi estimado doctor. Están en la línea, última llamada, buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, yo solamente quería decirle al señor Flores que una persona tiene que tener coherente, no tiene que tener doble discurso, doble moral, en las reuniones de CREO le solicitaba y le pedía al señor Dávila ser candidato a la alcaldía, es ilógico, no podemos creer más en gente que tiene ese pensamiento, y salir públicamente cuando todos los militantes de CREO escuchábamos otras versiones del señor. No más, buenos días. Mire, mire, no es que sea incoherente, yo creo que nosotros hemos felicitado y manifestado y lo puedo manifestar públicamente el trabajo que ha hecho el señor Dávila a nivel de la provincia. Igual pensábamos por la situación del municipio que prácticamente está en un caos en ese municipio que podía ser un candidato a la alcaldía y administrar igualmente al municipio, pero una cosa es que uno piense en una persona que puede hacer bien las cosas en una institución, pero otra cosa es que yo defienda, que yo esté a favor y que lo esté secundando de las cosas que está haciendo dentro del movimiento, creo. Eso, ese es el tema. No puedo estar secundando, no puedo estar feliz aplaudiendo que cuando se triunfó se haga dueño de una sola familia de toda la administración pública aquí en la provincia de Loja. Eso pues, o sea, no puedo estar, o sea, yo he apoyado al señor Dávila, he conversado muchas veces, le he dado muchos criterios que las cosas, incluso para que marchen bien, pero cuando la gente justifica todo. Ahora, permítame, doctor, solo un segundo, ahora entiendo que se, solo esta llamada porque entra al celular, buenos días, le escuchamos, adelante. Está al aire, buenos días, cortó, sí, ha cortado, ha cortado la persona que estaba ahí. Personas que, apoya a uno cuando las cosas están bien, es obvio, buenos días, 725400, le escuchamos, adelante. Muy buenos días. Muy buenos días. Aló. Estamos escuchando, adelante, adelante, por favor. Lo que, lo admirable es lo que acabó de hablar la señora, que siendo grandes amigos, grandes panas, ahora estén enemigos, la ciudadanía se queda sorprendida. Muchas gracias. Doctor, doctor, habla y llama, no es que, no es que somos enemigos, no es que hemos sido grandes panas, cuento, yo soy político, señor, usted mismo dice, doctor, en política no hay amistades, o sea, aquí, en política se trabaja por una tendencia, se trabaja por, por ganar elecciones, y se trabaja y se apoya cuando el gobierno, las autoridades están haciendo bien, las cosas, pero para contestarle incluso a la dama que llamó, yo no puedo seguir, pues secundando y estar a favor de todas las cosas que están pasando o en el movimiento, creo, o ella está contenta con lo que está pasando, si es militante del movimiento, creo, o si es admiradora, admiradora del señor Dávila, que a lo mejor ella está contenta. Por favor, ahí nos vamos a tener que despedir con esta llamada, buenos días, le escuchamos, adelante. Sí, buenos días, soy el canal arquitecto Diego Flores, es que no es sorprenderte por qué en política se puede dar este tipo de situaciones, miren, nosotros quienes hemos apoyado al señor Guillermo Lato, lo hacemos con desprendimiento porque queremos que nuestro país mejore, así que no tenemos la misma calidad moral de otros partidos políticos para no criticar las cosas que se están haciendo, normal. El señor Rafael Dávila es incuestionable que puede ser un gran administrador, pero como persona deja mucho que desear, es un político, discúlpame la palabra, miserable, que solo busca sus intereses y el interés de sus amigos, ha quedado totalmente comprobado cómo tenía o cómo se dejó secuestrar por la familia Córdoba Machado para entregarle los contratos, y ellos son prácticamente los que dividieron al partido CREO, porque solo dieron trabajo a sus apólicos, eso le molesta a las bases, nosotros estamos cansados quienes trabajamos por un gobierno, no por un puesto, yo lo hice de manera desprendida, repito, porque quería ver a mi hijo crecer en un país de paz y libertad, pero a nosotros sí nos molesta que estos, discúlpame la palabra, miserables, quieran seguir aferrándose en el poder cuando ellos mismos renunciaron porque son sinvergüenza, discúlpame las palabras, pero realmente sí enoja este tipo de situaciones, buenos días. Doctor, le vamos a pedir gracias a usted también su llamada, doctor, lo cierto es que reina la incertidumbre, ¿no? Yo pensé que íbamos a morir viendo más dignificada la política, lamento a las personas que llaman, que quieren intervenir, pero en serio se nos agota el tiempo, pero veo que no, la política del Ecuador sigue siendo así, peleas a mansalva y como lo han dicho ustedes, seguramente son por intereses personales, deberíamos meternos todos, todo el mundo debería meterse en la política porque se van a elegir autoridades, tomarán en cuenta, dídenlo bien, esto no es un club privado, se van a elegir autoridades provinciales, cantonales, parroquiales, vemos que todo el mundo debe escuchar, debe atender y entender el modo superando y la situación que ocurre para tomar decisiones, no posiciones así fáciles y acomodos, no, no, decisiones muy responsables, muy responsables, es bueno escuchar a todas las partes para que se vean los argumentos de cada uno, doctor, estamos a la expectativa para esta tarde las primarias y sé que es una cosa que a mí me fastidia, me molesta, no es solo con ustedes obviamente, que todo sigue dependiendo de afuera, de Quito, por eso yo le decía y perdónenme, no lo voy a tomar como un agravio, como una frase peyorativa cuando dije ustedes no habían ni asateado y luego eso es porque, lo decía eso es porque en Quito, desde Quito mandan, desde Quito mandan, desde Quito ordenan, desde Quito se dispone todo lo que hay que hacer en todos los partidos políticos, que son partidos políticos nacionales, por eso a veces es mejor los caciques locales que tienen sus partidos aquí, ellos mismos mandan aquí desde aquí, no tienen cuentas con nadie, es decir, si no es desde Quito es desde aquí porque tienen dueños, entonces qué feo que no nos hemos podido democratizar en orden, no hemos podido resolver este tema de una democracia participativa, fíjese, usted le decía de mañana que esto de las primarias es un acto falso, es el acto más falso, pero nosotros periodistas, el partido tal va a desarrollar y ha desarrollado ya sus primarias y los ponderamos y los ponemos como que fuera un acto serio y edificante, cuando en la vida real es lo más ofensivo, porque es ofensivo porque es lo más falso y por qué entonces siendo falso nosotros lo asimilamos porque a nadie le interesa, a nadie le interesa, ya han hecho primarias, mentira, ya han ordenado en ese acto quién es quién, quién va por quién, entonces es una pena, es una pena que desde Quito, fíjense ustedes, esperando decisiones que provengan desde Quito, entienden ustedes el caso, clarísimo, lo que digan en Quito, a eso, el asambleísta va a Quito, él tiene poder porque pasa en Quito, el ingeniero presidente va a Quito, él tiene poder porque va a Quito y así todo el mundo y en cambio ustedes no llegan a Santiago decía porque no van a Quito, esa era mi expresión cuando dije no, no llegan a Santiago porque ellos vuelan a Quito al instante, al segundo vuelan a Quito por intereses personales, partidistas, en cambio ustedes no pueden hacer eso, no pueden, no pueden, incluso viajan con recursos públicos a temas que son privados, fíjese usted eso, entonces es una pena, no hemos avanzado, no hemos superado, pobre política ecuatoriana. Sí, sí doctor, es penoso, es lamentable que pasen estos temas, según se manifiesta o se quiere o se desea que se vaya transparentando la política, se vaya transparentando los procesos electorales, de que la gente cambie y aquí no es cuestión de personas o de enemistades, no, aquí yo no tengo ningún problema con el señor Dávila, es las consecuencias que está pasando por la actitud de él, que eso no lo podemos como lojanos primeramente permitir y también las personas que defienden o que están cómodos deben reflexionar que esto le hace daño a la provincia, le hace daño a la ciudad, le hace daño a las futuras generaciones, ¿qué ejemplo estamos dando doctor Freddy a los políticos nuevos, a los políticos jóvenes, cuando estos políticos que ya tienen que prácticamente jubilarse, siguen contaminando el ambiente político, eso tiene que cambiar, mi estimado doctor, yo creo que las cosas no es quien aquí tiene poder o no tiene poder, quien influye o quien no influye, la cosa es de que cada persona actúe de una manera transparente, de una manera honesta, transparente o respetuosa, que respete a la gente, que respete a la ciudad, que se respete el mismo, eso es lo importante, yo le agradezco infinitamente, mi estimado doctor, hay temas que nunca se van a agotar y vamos a conversar, mi estimado doctor, muchas gracias.